En materia de seguridad, Vázquez dijo que si no fuera por la implementación del nuevo CPP en 2019, se cumpliría con la promesa electoral de bajar un 30% de las rapiñas. Destacó los resultados de los operativos desarrollados en barrios de la capital y confirmó que se llevarán a cabo en todo el país. En materia de seguridad, el presidente de la República afirmó que se sabe que en este tema hay problemas, pero que sin embargo se está trabajando. Segundo, aseguró que en 2016 y en 2017 hubo una baja sostenida de las rapiñas debido al trabajo del pado y presentó una gráfica de la University College of London. Y nos dicen, si aquí no se hubiera instrumentado el nuevo Código del Proceso Penal y se hace la prolongación teniendo en cuenta el valor de la pendiente de la gráfica de rapiñas que venían descendiendo al iniciar 2019, casi estaríamos cumpliendo con una disminución del 30% del número rapiño. El mandatario también afirmó que se desarticularon más de 1.200 bocas de drogas y que se instalaron más de 5.000 cámaras en todo el país. El presidente mencionó los operativos que permitieron recuperar la autoridad en varias zonas de la capital y en otras partes del país. Sin disparar un tiro, operativos organizados de la Policía Nacional permitieron recomponer la autoridad del Estado en varias zonas de la capital y del interior del país como hace pocos días en Maldonado, en San Carlos. Donde existan denuncias de pocas drogas, de bandas de narcotraficantes, de usurpaciones de viviendas vamos a estar presentes y vamos a actuar con toda la energía del caso atendiendo también las vulnerabilidades que la población honesta y trabajadora que vive en esos lugares tiene que sufrir y a la que no le queremos agregar un daño superior al que ya han sufrido.